Bueno en el video de ahora haré una video reacción sobre un reto que se llama trata de no reírte y a ver que procede porque pues bueno obviamente este video no lo pueden monetizar, bueno obviamente no monetizo pero este video no lo pueden monetizar así que vamos a ver si soy capaz de no reírme o no. People think that I don't want China, I love China, 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 we will make America great again. I think we should be in jail. Mucho chuy en este video ya está en el canal verdadero, de Phoenix, aquí que obviamente él lo va a estar monetizando. De hecho yo he visto varios videos de él así de estos y no me da risa. ¿En serio? ¿Eso es verdad que mi risa me... que no? ¿Qué pedo? ¿Ok? Mi cerebro en exámenes parciales Dio risa porque da ternura la rayita así con la armada que si no fuera por eso no me hubiera dado risa Adivina a quién le gustas Sí, me lavo la cara ¿De dónde salió ese tutu? De un tenderero Ay, me gusta el arroz con pomote Profundidad argumental No puede haber mala historia si no hay historia No Cosa que yo haría Pero pues, na Ah, este video ya lo haría este Ah, ¿qué? Un Chunix Darf Es que los videos de Chunix... de Chunix... o sea, de esos de que van... se van moviendo No da risa Bueno, a mí no me da risa Y me... Ok, ya no hay respeto Mmm, no Llevo una vez que no me... que me he ganado más Cuando llegas a tus amigos casa pero no me deberías ser blindos, hace tu hermano Mmm, 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 mmm... ¡Tama uno pa' que presúmice, cabo! Eh, mmm, mmm... Por un demonio es lo que faltaba Llevo dos Que la gente entienda mi mensaje Pero mínimo hice despertar a alguien Y esto le resonó a unas personas XY Yo no llego el sol Cuenta la leyenda que el capital A cargo del titán Me dije por lo de Patricia Yo no lo hice Llevo tres Y dijo firmemente Este barco ni siquiera a ti os podrá unirlo Y de pronto Una voz escuchó venirse a los cielos Y decía lo siguiente ¿Qué? ¿Estás retándome? Con firmeza Respondió Ay, qué payaso Ay, se pasaron No, por favor Star-Lord, tú No ¿Por qué guardan de la galaxia? ¿Por qué pudieron hacer eso con eso? Me doy tres veces Me doy tres veces Ok, pobre René Eso no me da risa Me sorprende que haya llegado así ¿Cuál es tu nombre? Sí, ya lo he visto No me dios No, no sé qué nada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es un niño menor Como lo tienen amarrado, atrás, con un calor infernal A este pobre dinosaurio No es justo No es justo Vamos algo No duele en México Me duele en México, me duele Oh, ¿dó qué? Oh, cubrecito Ay, no Últimos dos y a ver ¿Qué te gusta hacer? Para divertirte No lo sé Cosas Aunque tú con una banda, eso es divertido ¡Harto! Estuvimos en una banda La banda norteño nos cargó Ay, no más Si tuve una pistola, me notaría de esto mismo Con esa tipa de música Que condiciones mejoran, amigos, por todos estos lados ¿Qué? 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 Cada martes? ¿Qué? ¿Qué? A mi si me dan uno me muero por malditas costillas Un abrazo si muy fuerte y Nos vemos en la que viene